Gracias, amado, a todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos ve en vivo a través de Tener Canal 10. Es el tercer día, luego de que le solicitáramos, de que emplazáramos al regidor de Tenares, Elías Polanco, y actual director regional de Medio Ambiente, a que renuncie a uno de los dos cargos que tiene. Atención, Elías, tú no estás por encima de la ley. Si en Tenares nadie te responde, yo te respondo aquí. Estás obligado a renunciar a uno de los dos cargos, o renuncia al de regidor, o renuncias al de director regional de Medio Ambiente, porque la Constitución y las leyes te prohíben, te prohíben poder ejercer dos funciones públicas en el Estado, salvo que sea la de docencia. Es la única excepción que tiene la ley. Si tú fueras profesor, ¿verdad?, en una universidad, en una escuela, donde sea, se te permitiera. Pero esas funciones que tú estás desempeñando de regidor y de director regional de Medio Ambiente, no son compatibles. Por tanto, estás obligado, te lo voy a decir así, ¿eh?, obligado a renunciar. Y cada día te lo voy a recordar, porque estás violando la ley. Usted ha criticado muchísimo en oposición. Cambiando de tema, porque no voy a perder tiempo en eso, porque eso debería ser isopacto, yo voy a decir, pim, pam, cancelado de aquí. Bueno, hasta que no me renuncie de aquí y me traiga la carta de renuncia, no te puedo recibir aquí. Pero así es la, así es, escúchame la palabra, la maldita política en la República Dominicana. Así es, que la acomodamos a lo que queremos. Y hablando de la política, porque hay que hablar de política en la República Dominicana. Yo quiero que ustedes vean, muchachos, yo siempre les digo, anoten fechas. Lo que decía Paliza, José Ignacio Paliza, hoy ministro de la Presidencia, hace dos años, con relación a los combustibles. Tenemos el video, Israel. Vamos a ver lo que decía este señor. Ha sufrido callado el pueblo dominicano la irresponsabilidad de gestiones gubernamentales que no han hecho otra cosa que cubrir esas irresponsabilidades, sus significacias, sus ineptitudes, subiendo el costo de los combustibles, sin tener ningún parámetro, abusando de la ley y abusando del propio mercado internacional. Cuánto abuso cuando se le impone al pueblo dominicano por galón en promedio cerca de dos dólares de impuestos, cerca de cien pesos por galón. Cuánto abuso cuando apenas unos hace unos años, en el año 2004, terminando aquel periodo gubernamental, estando el barril de petróleo cuarenta y cinco dólares y el dólar a cincuenta, el GLP apenas costaba veinticinco pesos. Ven, porque le digo que hay que anotar y guardar las cosas, porque eso es lo que le permite a usted revisar luego. Miren lo que dice este, que hoy es ministro. Ah, pues yo le tengo un regalito. Ayer yo fui a una estación de combustible a llenar mi carro de combustible y dije, pero caramba, qué interesante. Solamente voy a tomar dos, pero yo le tengo un camión de factura, porque yo todas las guardo. Tu carro es de gas. De gas. Miren esto. Esta fue del día 5 del mes 12 del 2020, es decir, del mes pasado, ¿verdad? Mira, aquí mi carro coge más o menos diecisiete, dieciocho, diecinueve galones. Aquí dice diecisiete punto siete galón a ciento diecisiete punto noventa. ¿Cuánto hizo? Dos mil noventa pesos. ¿Lo ven? ¿Y cuándo tú le echabas dos mil pesos a un carro de eso? Pero mira esto. Hoy estamos a trece, pero fue ayer que yo llené el tanque. Doce, cero uno, dos mil veintiuno, diecisiete punto seis. La matemática me dice que eso es menos que esto, ¿verdad? Diecisiete punto seis es menos que diecisiete punto siete. Pero yo pagué más. Míralo aquí. Ciento veinticinco punto setenta, dos mil doscientos dieciséis. Pero tranquilo, que yo le voy a traer la factura de noviembre, de octubre, de septiembre, y así se la voy a traer porque yo todas las guardo. Yo tengo un... ¿Eh? Para que ustedes vean con cuánto se llenaba el carro mío hace seis meses atrás. Y este que ustedes están viendo ahí, ese señor que vivía criticando eso, ahora está calladito. Atención equipo de producción. Ese que ustedes están viendo ahí, ese, aquí está a mi derecha, aquí está a mi derecha, ¿verdad? Era el que vivía criticando precisamente el costo de los combustibles. Míralo ahí, fresalo ahí, fresalo ahí. Ese que ustedes están viendo ahí, José Ignacio Paliza. Aquí está a mi lado, míralo ahí. Ese aquí, que vivía criticando el costo de los combustibles. Hoy está calladito. Esa es la política dominicana. Por eso que yo le digo a la gente, no permitan que le politicen los temas. No creamos en lo... Bueno, no en todo lo político, porque hay políticos serios. Pero este tipo de gente, son las que hay que rechazar porque politizan los temas y le hacen daño a la sociedad. Porque le mienten, descaradamente. Miren como él decía, ah, es un abuso. Pregúntale hoy, ¿por qué los periodistas no le preguntan? ¿Por qué venga Macorí y que me lo dejen a mí? Treinta segundos para hacerle esa pregunta. ¿Por qué usted decía eso antes y por qué dice eso ahora? Incluyendo lo del toque de queda, que se lo voy a traer mañana. Le estoy dando seguimiento. Porque esa es la historia, señores. Por eso yo le digo a la gente, usted investiga y anota. Y ahí luego usted apromira lo que dijo fulano en tal fecha. Déjame traerlo para comparar. Porque es así como usted puede darse cuenta cómo se comportan la gente. Hoy, tan calladito, a 125.70 está el galón de gas. Y no le dicen nada ni nada. Y dicen, ah, pero ahora está más transparente. ¿Qué transparente de qué? ¿Qué transparente de qué? A mí me gustaría más bajo y menos transparente. Pero, ¿verdad? ¿Qué me importa a mí esa vaina? Ah, pero le están dando ahí a la gente porque el gas, licuado de petróleo, es el que usa la gente para cocinar. Pero tranquilos, que también le voy a traer los precios de los supermercados. Antes una pena de salámico estaba 200, por ahí, 216, 220. Le voy a traer la factura de cómo están y le voy a traer la comparación porque yo todos los guardo. Yo soy muy organizado con eso y me doy cuenta de una vez dónde dan los fallos. Y digo, profe, ah, pero ahora tengo que gastar. Mi carro se llenaba con 1.800 pesos antes. Ahora tengo que buscar 400 más cada vez que lo voy a llenar. Y así, cada artículo está por las nubes. Es culpa del gobierno. Yo no sé, yo no puedo decir eso. Hay una crisis. ¿La creó el gobierno? Claro que no. Pero no se le puede mentir al pueblo. Y le voy a dar seguimiento día tras día, de ahora en adelante, para que ustedes vean todas las mentiras que se hablaron en campaña, mientras estaban en oposición y hoy están calladitos. Calladitos están. Por último, en este tema, o en este comentario, Atención, PLD. Hay unos aprestos para colocar a Danilo Medina como presidente del partido. Otra estupidez. Ellos no salen de uno. Ay, los políticos. Pero déjalo quieto. Dios mío, no entienden. Mira lo que dice José Tomás Pérez. Dice José Tomás Pérez. Pienso que el nuevo presidente del PLD, sin rebatillas ni mezquindades, posición ganada por méritos propios, debe ser Danilo Medina. Y mira mi prima ahí, como lo comparte. Mi prima, Emily Antigua. Entren para acá. ¡No! ¿Cómo van a poner a Danilo Medina como presidente? ¿Cómo lo van a poner como presidente? Pero si el PLD tuvo a temisto que como presidente, ya Danilo como presidente no significa ningún daño para el partido. Imagínate. Miren. Un hombre que salía de la cárcel. Y lo pusieron de presidente. Y lo pusieron de presidente. Miren. ¿Cómo es posible que Danilo Medina pretenda seguir dirigiendo al PLD? Hermano, pero te perdió. Además, ese grupo de dinosaurios que hay ahí. Todo ese grupo de dinosaurios hay que barrerlo a todos. El partido se barrió. Ahí es lo que yo le criticaba a Leonel. Y esos ansias de poder. Óyeme, que son ilimitadas. Perdón, ¿es igualito? ¡Igualito! Leonel Fernández. Y yo gané esto. Esto es historia. ¿Ustedes saben de cuándo no se celebraban una elección interna en el PLD? Desde el año 2001. ¡El diablo! ¡Veinte años sin celebrar una! Siempre Leonel presidente. Yo soy presidente. Aquí solamente gano yo. Aquí no hay elecciones. Y Renato Párez Pérez. Siempre secretario general. ¡Veinte años! Sin elecciones. ¿Y de qué democracia que tú no puedes hablar? Por así mismo también está cuestión en Alianza País. Y que no se quita de ahí. ¿Cómo se llama? Guillermo. Guillermo Moreno. Que siempre quiere ser el candidato. Por Dios. Y tu amigo el éxito Paula también. El éxito Paula también. El PHD. Por Dios. Dejen que gente nueva entre. Si hacen eso. Si hacen eso. Van a decojonar ese partido. ¿Eh? Así como Leonel. Que no va para ninguna parte. Porque Leonel. No le toman en cuenta la expresión. Óigame. El Leonel. Si no es él. Es el hijo. Anote la fecha. Se lo estoy diciendo hoy. Leonel Fernández. Si no es él el presidente del partido. Va a ser el hijo. Pero nadie más. Porque así son los. Políticos. Políticos. ¿Eh? Antidemocráticos. Deje que otro pase. Sométase a una. Y usted debe declinar. Miren. Yo declino el honor. No puede volver a ser el presidente del país. Danilo Medina no puede volver a ser el presidente. No puede. Bueno. Fue presidente del país. Pero no puede ser presidente del PLD. Porque le haría daño. Le haría daño. Porque además. Estratégicamente no conviene. No conviene que sea el presidente. Ahí hay un muchacho jovencito. ¿Cómo se llama? El hijo de Félixio Jiménez. Juan Ariel Jiménez. Que es un economista. Un estadista. Un tipo joven. Fresco. Dejen esos muchachos. Ahí está José Laluz. Que hace tiempo que está peleando. Y diciéndole siempre las verdades. Y no le dan paso. Quieren quedar ese grupo de viejos ahí. Dinosaurios. Atrasados ya. Ustedes deben quedarse ya como asesores. Deben declinar. No es que lo elijan. Mira a José peleando ahí. Dice José. La última vez que los peleadistas votaron por su presidente y su secretario general. Fue en el año 2001. Por Leonel y por Reinaldo. Veinte años tuvieron que esperar las paces del PLD. Para poder elegir nuevamente la dirección de su partido. Y ahora también le quieren negar esa oportunidad. Así es que son los políticos. Solamente quieren dirigir ellos. Y si. Óyeme. Presidente. Aunque sea de la Junta de Vecinos. Ese es el problema. Heredado del trujillismo. Bueno, no del trujillismo. Vamos a decirlo. Heredado de nuestros ancestros. Porque Lilito y todos lo hacían. Ese es el problema. Si permiten que Danilo Medina sea el presidente del partido. Lo van a descojonar. Lo van a desbaratar. Tienen que dejar que gente nueva entre. Que le den aires nuevos a ese partido. Incluyendo la provincia de Duarte. Ese grupo. Barrerlo a todo. Y quedarse. Cuando digo barrerlo. Me refiero de los puestos de principalía. Y quedarse como asesores. Por la experiencia que tienen. Pero quítense de ahí. Que ya la gente con ustedes se cansó. La gente quiere ver rostros nuevos. Quiere ver discurso nuevo. Quiere ver propuestas. Y ustedes no tienen propuestas. Así que ese es mi consejo. Al PLD. No pueden permitir. Que Danilo Medina sea presidente. Ni ninguno de ese grupo de dinosaurios. Que está ahí. Como secretario general. En esos puestos. Que siga. Tiene que ser gente nueva. Es el mismo problema de Lionel. Y de los otros partidos. Que siempre quieren ser ellos. Yo soy el presidente en este partido. Y si no soy yo. No es nadie. Y si no soy yo. Mi hijo. Y si no soy yo. Mi gente. Así no. Porque eso no es democracia. Ese es el consejo que le doy. Si es verdad que quieren. En algún momento. Volver a competir. En unas elecciones. En la república dominicana. Bueno. Gracias. Ya miren. Yo envié una foto.